Hola, buenos días, aquí nos encontramos con otro blog, hoy es viernes, creo que viernes 6, y vamos a empezar con otro blog, voy a hacer algunos mandados, y ahorita nos vemos. Ya estoy lista, amigos, nada más es un poco de labial, de rubor, y nada más, y las cejas, y delineador de los rubros, nada más, ya no los vamos porque voy a hacer algunos pagos, y pues ustedes se van con nosotros, nos vemos. Amigos, hola amigos, aquí nos paramos, mi papá fue algún mandado, yo voy a rombo donde voy a hacer mis pagos, ahorita los veo. Ya llegué amigos, pero mi papá fue a hacer unos trámites, en su trabajo, y este, entonces aquí lo voy a esperar, en lo que pues él hace sus cosas, y pues ya me llevo a donde tengo que hacer mis pagos, y de ahí pues nos vamos a la casa, ya, a llegar a ver que se va a hacer de comer, de papá, y bueno, pues ahí nos vamos entonces, ahí seguiré hablando un poquito de lo que van haciendo por acá, y en la casa, le mando un saludo a mi novio, mi novio media que está en México, saludo mi amor, échale ganas al trabajo, te amo. Aquí sigo amigos, esperando a mi papá, pues nada más aquí estoy grabando un ratito, quiero que me digan ustedes, videos de que quiere que haga, no sé, alguna receta, de los que ustedes me digan, yo trataré de hacerlos, porque pues la verdad yo no soy experta, ni en maquillaje, ni en comida, ni en eso, pues, o sea, si hago comida y todo, pero no les puedo decirse como una chef, porque no, pero, si ustedes me pueden decir, me pueden dejar sugerencia ahí en sus comentarios, que es lo que quieren que yo haga, yo con gusto, con gusto, lo hago de verdad, ahora no pude subir vlogs, porque vino mi novio, pues tengo que aprovechar los días para estar con él, porque nada más fueron pequeñitos días, solamente hice unos clips, unos pequeños clips con él. Hola amigos, ya llegué, ya voy llegando a la casa, ya fui a hacer mis pagos, nomás vamos a comprar comida, a ver si hacemos unos vistes y guisados, y este, pues ahí les voy a grabar un poquito, bye, ya llegué amigos, este, voy a cambiarme ya, bueno amigos, aquí nos encontramos, que voy a hacer, voy a picar unos vistes, porque los voy a guisar entomatados, los voy a picar, y ya de ahí los voy a poner en alumbre tantito, para que se les salga la sangre, y pues no tenga sangre a la hora de guisarlos. Compré un kilo y medio de visteces, pues para todos, para toda la familia, obvio, a ver qué tal me salen, porque si los he hecho, pero si salen bien ricos, ahí les voy a ir enseñando más o menos como los voy guisando, paso a paso, por si ustedes lo quieren hacer. Bueno, aquí ya tengo los visteces en alumbre, solamente los pongo, este, un ratito aquí con un poco de agua, nada más para que se les salga todo, toda la sangre de los visteces, y pues a la hora de guisarlo, pues no, no se les salga ahí al jugo que pues va a sacar los tomates, así, y pues sepa más rico sin la sangre. Ok, el otro paso es picar los tomates, el cilantro, la cebolla, y el chile gordo, solamente que pues ahorita mi mamá acaba de ir a comprar el chile, porque no tenía, este, se tamulan cuatro ajos, bien, bien tamuladitos, para echárselo a los visteces. Ok, aquí vamos a aplicar los tomates en cuadros, pues ni tan grandes, ni tan chicos, para que solten su jugo, a los visteces, y agarren el sabor. Ok, son seis tomates, bueno, aquí sigo picando el tomate, y una corrección, no era visteces entomatados, era visteces a la mexicana. Ahorita que termine de picar el tomate, voy a picar la cebolla, el chile, y el cilantro. Y ya el ajo, pues ya es tamulado con una piedra, para echárselo a los visteces. Bueno, es así como quería que quedaran los visteces, de ahí los voy a sacar de esa agua, pues al sartén donde yo lo vaya a guisar, con el tomate, la cebolla, el chile, el cilantro, y el ajo. Bueno, aquí ya está todo listo, el tomate, la cebolla. Bueno, yo aquí los voy a guisar en una olla de barro, y pues ahora sí queda leña, para que sepa más rico. Está molida, para que agarre el sabor. Ok, aquí se sigue dorando, en alumbre, para que agarre un sabor más, más rico. La seguimos moviendo, para que no se pegue, no se queme. Va a salir bien rico esos visteces, a la mexicana, porque pues obvio es a fuego, a leña, y pues a olla de barro. Súper rico. Ok, ahorita vamos a agregar lo que es el tomate, primero la cebolla, ok, el chile, ahí ya tiene un poco de pimienta, y el tomate. El cilantro, y también lo que es el cilantro. Ok, vamos a revolver tantito, para que el tomate y la cebolla, pues, empiecen a sacar sus jugos, a los visteces, ok, se le va a agregar un poco de sal, un poquito de sal, para que pues obvio tenga sabor, y ya se empieza a revolver. Y ahí lo dejamos un rato, que vaya sacando el tomate y la cebolla, todos sus jugos, para que empiece a agarrar color. Ok, lo vamos a tapar un ratito, para que, pues sea más rápido su cocción, y pues esté más rápido. Y ahí esperamos un buen rato, para que empiece a sacar todo el jugo, el tomate, la cebolla, el cilantro, y el chile. Y obviamente los visteces. Bueno, ya después de unos minutos, vamos a destaparlo, a ver qué tal va. Y miren, como van quedando súper, súper deliciosos, los visteces a la mexicana. Se ven bien, bien rojitos, con su chilito, cebollita, todo, súper, súper rico. Nada más hay que esperar que se ablanden los visteces, y pues lo voy a acompañar con un arroz, que pues apenas igual lo voy a hacer, y ya ustedes van a ver qué tal, cómo lo hago. Lo volvemos a tapar, para que se siga cociendo. Bueno, este es el, el poco de arroz que voy a hacer, para acompañar los visteces a la mexicana, y pues ahorita van a ver el procedimiento. Ok, en este sartén, agregue un poco de aceite, le voy a agregar un poco de cebolla, un pedazo de cebolla, y un, un ajo, para que se dore y agarre sabor el arroz, nada más que esté caliente el aceite. Bueno, aquí ya le agregue, este, el pedazo de cebolla, y un dientito de ajo, para que se dore. Ahorita lo vamos a mover. Lo vamos a mover con una palita de madera, para que se vaya dorando. Ya de ahí, ya que esté bien doradito, se lo vamos a sacar y a agregar el arroz para que se dore. Aquí como ven, ya, ya está un poco más doradita la cebolla, todavía le falta un poquito nada más, que se dore, el ajo igual ya está bien dorado, para que le agregamos el arroz, ok, que se dore bien, bien, bien doradito. Ok, aquí ya agregue el arroz, lo voy a empezar a mover, ya le saque la cebolla y el ajo, para que no se queden ahí, ya nada más, este, pues, soltaron su sabor, el ajo y la cebolla, ya nada más, este, queda dorad bien, bien, bien el arroz, para que salga bien rico. Ok, ya aquí va agarrando un poquito más de color el arroz, como pueden ver, ya está un poquito más cafecito, ya nada más que sea un poco más, más, más cafecito, pues, se le agrega lo que hay en el agua, y lo sé, porque vamos a hacer este arroz blanco. Ok, ya aquí ya el arroz está más, más, más cafecito, más doradito, ya, ya casi está en su punto, para agregarle lo que es el agua, hay que seguirle moviendo, porque si no, pues, ya se quema el arroz. Aquí le vamos a agregar el agua, para que se empiece a cocer uniformemente, le revolvemos tantito, y se le agrega un poco de sal, pues, para que tenga sabor y no esté simple, y ahí lo movemos tantito, para que se revuelva la sal, y ahí lo vamos a dejar que se vaya cociendo, poco a poco. Ok, le ponemos una tapa para que se vaya cociendo uniformemente todo, y pues, no esté cocido por una parte, y por el otro, pues, no esté cocido. Ok, amigos, aquí estoy haciendo tortillas, porque, pues, también sé hacer tortillas, y pues, qué más rico comer, visteces a la mexicana con arrocito y tortillas hechas a mano. Súper, súper delicioso, y más porque son de maíz nuevo, no sé si ustedes las conozcan. Pero, súper, súper delicioso. Espero les guste el video, que, pues, hice con mucho esfuerzo, porque no es fácil, este, cocinar, grabar, y, pues, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ok, estamos haciendo las tortillas, nada más voy a esperar que se caliente el sartén, porque luego en un sartén, porque se me hace más fácil y salen más bonitas las tortillas. Y, pues, ahorita nada más que se caliente, la voy a echar para que se vaya cociendo, y, pues, vaya haciendo otras tortillas. Ok, voy a agregar mi tortilla ya, porque ya mi sartén ya está caliente. Ok, vamos a hacer otra. Ok, aquí tengo mi bolita de masa. Hecha tantita agua para que no ablande la masa. Y la empezamos a hacer. Hay que estar pendiente, igual, de la otra que está en alumbre, porque no se vaya a secar, y, pues, ya no se va a esponjar. Ok, ya la volteé, porque ya está cocida. De un lado. Ahora hay que esperar que se gozate el otro lado. Pero aquí tenemos otra tortilla, hay que golpearla tantito para que quede más parejita. de las orillas, de las orillas, en medio, para que se esponjen rojitas, y no queden gruesas, de en medio y delgadas de un lado. Tienen que quedar uniformemente. No se, este, ya agregué la otra tortilla, aquí estoy con otra. Voy a hacer varias, porque, pues, va a comer mis papás y yo. Ya volteé mi tortilla, que es para que se pasa bien del otro lado. Que se esponja. Que se esponja. A mi novio, como le encantan las tortillas hechas a mano. Le súper encanta. Ahora que vino, ya no me dio tiempo a hacerlo, pero, pues, para la otra que venga, le voy a hacer sus tortillas. Ok, también estoy asando, este, chilitos, para, para acompañar los visteces. Esto se los voy a enseñar. Esto se los voy a licuar con un poquito de ajo, un poquito de agua y se le exprime un limón, para que le dé sabor. Y aquí está la tortilla. Ok. Aquí los acomodo de nuevo. Miren la tortilla, como se esponja de bonito. La primera, como que no se quiso esponjar, pero está así, bien, bien bonita se esponjó. Y acá están los chilitos. Súper, súper rica la tortilla. Ok, y al arroz, solamente le falta poquito, que se le consuma tantita el agua. Y aquí está mi tortilla cociéndose. Y vamos a poner a hacer unos chilitos, para darle sabor a los vistecitos. Ok, ya, ya terminé de hacer la comida. Así que dar unos visteces a la mexicana, con arrocito blanco. Súper, súper rico. Y ahora nos toca, pues, comer, este, y saber a ver qué tal nos quedó. Y aquí lo voy a acompañar con un vasito de agua de naranja natural. Para bajar la grasa. Bueno, espero les haya gustado este video. Y este, si les gusta, compartan, suscríbanse. Y muchas gracias por verlo. Hasta luego.